No hay agua, la gasolina escasea, la telefonía móvil también es muy mala. Ya son más de 10 días de que el huracán Otis tocó las costas de Guerrero, teniendo su epicentro en la ciudad de Acapulco. Cientos de familias se han quedado sin hogar, han perdido algún ser querido. El día de hoy todavía no hay luz, no hay agua, escasea la gasolina, la telefonía móvil es regular, así que desde la ONG Remar y Operación Blazing os pedimos ayuda, que os suméis a la causa. Necesitamos alimentos, medicinas, ropa, se necesitan agua, útiles de aseo personal, así que contamos contigo. Desde la ONG Remar México y Operación Blazing ya tenemos varios puntos en los cuales estamos dando más de mil comidas al día, entre desayuno, comida y cena. Pero ya están empezando a escasear también nuestros víveres para seguir dando comida, así que contamos contigo. Que Dios te bendiga.